Mi nombre es Ana Estela, soy educadora, profesora de danza, coach y acompañante en Bioneuroemoción. El BMC llegó a mi vida en un momento en el que yo estaba buscando respuestas, estaba en un proceso de cambio y bien bien no sabía qué buscaba, buscaba herramientas para mi profesión, para ser mejor profesional, también buscaba sentirme mejor conmigo misma. Necesitaba un crecimiento personal y ahí me encontré con esta maravillosa herramienta pedagogía-disciplina que es el BMC que realmente me transformó y sigue haciéndolo a todos los niveles, a nivel tanto personal como a nivel profesional. Podría destacar muchas cosas de todo lo que he aprendido en esta formación, no puedo resumirlo en un vídeo corto, pero a pesar de que me llevo y cada uno de los módulos que hemos realizado ha sido una auténtica revolución para mí, creo que para mí ha sido muy revelador todo el tema de la ontogenética, de la embriología, conocer cómo surgen y cómo se genera la vida desde el inicio y cómo suceden estos procesos evolutivos desde el momento de la concepción hasta el primer año de vida, hasta el momento en el que un bebé se levanta a caminar y sigue. Pero este preciso momento, esta precisa etapa me parece clave para poder comprender cómo se desarrolla después nuestra vida también como adultos, de manera simbólica. Es un aspecto del BMC en el que sigo profundizando y hacia el cual me quiero dirigir mucho más. Aparte de esto, que es algo más concreto, el BMC me ha aportado un cambio de mirada en cuanto a cómo relacionarme con mi cuerpo bestial. Esto ha sido casi lo que más fuerte me impactó desde el inicio. Ha sido un cambio de mirada también en cuanto a cómo relacionarme y cómo vincularme con el otro, tanto con las personas que tengo a mi alrededor de forma más cercana, como personas con las que puedo compartir espacios en momentos profesionales, momentos de mi profesión. Y sobre todo esta mirada sin juicio, el papel tan importante que tiene la observación, sin juzgar lo que se está viendo, sino simplemente tratando de colocarse en un espacio donde existen muchas más posibilidades que no el espacio que a veces nos podemos encontrar muy pegados a lo que estamos viviendo. Eso creo que es un aprendizaje que seguramente no terminaré nunca, pero lo encuentro fascinante. También, bueno, para mí el BMC tiene algo que yo no he encontrado en ningún otro lugar, que es la metodología. La metodología es auténticamente revolucionaria. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta exactamente dónde está, quién es cada una de las personas que están realizando esta formación. El autocuidado, el propio cuidado, cómo encontrar el soporte en todo momento contigo mismo, con el espacio, con las personas que tienes alrededor. Cómo encontrar la comodidad y el confort también en momentos que pueden ser incómodos en este proceso de aprendizaje. Cómo encontrar soporte y comodidad en un proceso que continuamente está cambiando. Me parece que es realmente una auténtica revolución más allá de lo que presenta el BMC, que también ya en sí el hecho de vivenciar la anatomía y de dar este poder, esta sabiduría al cuerpo, no de dársela, sino de redescubrirla, en sí tiene un valor incalculable. Así que, bueno, sin más, estoy muy agradecida por haber encontrado en mi camino el BMC y con muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir creciendo a su lado.